Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Jesús es tan bueno y misericordioso que sale a nuestro paso y nos explica cómo podemos asociarnos a su misión. Morir a nosotros mismos. Jesús se compara a sí mismo con el grano de trigo que se pudre en la tierra para dar fruto. A Cristo no le bastó encarnarse por nosotros, sino que quiso morir, ser sepultado y resucitar para librarnos del pecado. Esta no fue una tarea fácil. Jesús asumió toda nuestra condición humana para mostrarnos su inmenso amor. Él tenía nuestros mismos sentimientos y por eso sufrió las dificultades y el martirio de la cruz con todo su dolor. No existe otro camino para el cristiano que quiere parecerse a Cristo y realizar su vocación. Si alguno quiere seguir a Cristo, ha de ser por el camino de la renuncia y del servicio. Esta es la ley que Cristo nos da al ponernos la imagen del grano de trigo que muere para dar fruto. El amor sin límites de Jesús nos pide totalidad, nos exige radicalidad. Esa es la forma de seguir al Señor, entregarse. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor.